Pacas de billetes y una mente que las puede Desde plebe sabíamos que vamos Peste level me cambió la vida Nos cambió y al modo nunca para abajo Siempre para arriba No me hizo menos de un cabrón Nunca pudieron Carri todo el año Y hasta gente que me cuida Un bogate y Sharon me lo compro Dios me guía ya no me detiene Con la dios y con el día traigo con que por si quieren quererme Y no andamos jugando y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo y al negocio Siempre le metí los kilos Ando trabajando, me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo vergazo en la escalera No van a poder tombarme aunque quisieran Y bien calado Y arriba la bandera bien 701 La clave que se respeta La mente brillante y el negocio La receta traigo medicina Pa' curar enfermos Música en la casa Tengo en la cocina Alterando el sistema Si es como se mueven Rolando por playa Por las nubes Mis placeres On jetski en Miami Por el mundo Y las mujeres traigan a la cuenta Una botellita de esta pocha Champaña Corona en la vuelta Y una de nueve tiros Cargo una vereta Siempre me miré tranquilo Y al negocio Siempre le metí los kilos Ando trabajando Me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena Con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo vergazo en la escalera No van a poder tombarme aunque quisieran No va a poder tombarme aunque quisieran No va a poder tombarme porque quisiera As rano en la puerta